Hola amigos sean todos bienvenidos al primer vídeo de este año 2021 bueno y que es club Roller, Club Roller va a hacer una sección aquí en mi canal de cosas de patinaje, baile, música voy a invitar a mis amigos, tal vez a algún team, quien sabe, también en Team Roller voy a poner recreaciones de Soy Luna, bailes de Soy Luna, noticias de Soy Luna, Soy Luna ya acabó en el 2018 pero no importa, vamos a publicar cosas de Soy Luna Así que esperen en estos días los capítulos de Roller Club y nos vemos en el próximo vídeo